El Señor es mi pastor Sin su amor, nada me basta El Señor es mi pastor, nada me falta Sin su amor, nada me basta Me conduce a fuentes tranquilas Allí reparo yo mis fuerzas Me guía por cañanas seguras Haciendo honor a su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Sin su amor, nada me basta Aunque fuese por valles oscuros Ningún mal temería Pues tú, Señor, tienes conmigo Tu cara y tu callado me sosegan El Señor es mi pastor, nada me falta Sin su amor, nada me basta Preparas ante mí una mesa A la vista de mis enemigos Perfumas mi cabeza Y mi copa rebosar bondad y amor bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida Y habitaré en la casa Y habitaré en la casa del Señor Un sinfín de días y de noches El Señor es mi El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta Sin su amor Sin su amor, nada me basta Sin su amor, nada me basta Sin su amor, nada me basta Gracias por ver el video